Un pueblo que tiene el hábito de la lectura es un pueblo oculto. Un pueblo oculto sabe elegir a sus gobernantes, es democrático y la justicia funciona. Si bien la lectura es un proceso complejo, en el Perú este proceso es más complicado aún, pues con los niveles más bajos de comprensión de lectura a nivel mundial, se estima que solo el 35% de los peruanos tiene un correcto hábito de lectura, mientras que el resto lee un promedio medio libro al año. A pesar que en el 2006 implementó el plan lector en los colegios, el hábito de la lectura en el Perú es aún muy bajo. Según las estadísticas de la UNESCO, un peruano lee en promedio medio libro al año, mientras que un noruego lee 16. En tanto, en la evaluación censal de estudiantes aplicada en el 2011 a alumnos de primaria, solo el 29% alcanzó el nivel esperado de comprensión lectora, colocando al Perú en el puesto 62 de 65 países en este rubro. Porque a veces te dicen una palabra y tú no sabes dónde está, cómo es, qué significa, a veces cuando uno lee, conoce bastante, encuentra bastantes palabras nuevas y eso lo enriquece a uno. ¿Pero cuántos libros lees tú al mes, a la semana? Solamente no leo libros porque no estoy acostumbrado desde pequeño. ¿No estás acostumbrado desde pequeño y no lees? En el colegio no necesitaba parar el libro, solo lectura y otras cosas, pero más que todo siempre lo pedí oro con las noticias, o más mucho escuchar, solamente tengo noticias de la mañana con los días que me quedo, o de la noche con las sesiones de las 10 que son en varios canales que pasa, siempre escucho así, pero así leer no mucho. ¿O sea, a la semana no lees ningún libro? No, tampoco, no, también el trabajo, como estudio de TAR también no me alcanza tiempo para leer. Según un estudio del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, Argentina ocupa el primer puesto de lectores de libros en Latinoamérica, seguido por Chile, Brasil, Colombia y finalmente Perú. No obstante, el Perú consigue el primer puesto en lectura de periódicos y Chile de revistas. Los libros son la única solución real, si queremos proyectarnos a un desarrollo futuro. Entonces no podemos seguir creyendo que es suficiente, por ejemplo, la inversión en infraestructura, si no aseguramos también la inversión en la capital humana. Mientras tanto, en nuestro país, el 28% lee por entretenimiento, el 21% por estudio, el 19% por desarrollo personal y el 16% por cultura general. O sea, el que aprende a leer de niño gusta de los libros. Hoy día los medios electrónicos nos impiden leer, pero enhorabuena que ahora se puede leer un libro en internet y se puede llevar un libro en el iPad, que es una especie de computadora de mano. En la medida que la gente vea y comprenda lo que ve, vamos a estar en condiciones de mejorar la comunicación y la interrelación con las demás personas. Cifras en las que se encuentran imbuidos los estudiantes universitarios, pues de cada 10 jóvenes, solo 5 llegan a la universidad con un hábito de lectura. De una conversación simple y sencilla entablada con cualquier alumno universitario que ingresa a la universidad, el nivel de cultura que demuestran es bajísimo. Probablemente, si les pregunto quién es Miguel de Cervantes Saavedra, me dirán que está fichado por el cienciano o algo así. Y es lamentable, es triste, pero esa sí es nuestra realidad. De otro lado, al no tener un hábito de lectura establecido, la población no enriquecería su vocabulario, provocando la utilización de jergas en los jóvenes, que transforma decisivamente el idioma. Los jóvenes nos hemos encargado de decir, o sea, perdón, de, digamos, variar lo que es el idioma auténtico castellano. Aportación detrás de esto, la Academia de la Lengua Española, que quizá ha adaptado todas esas expresiones nuevas, ¿no? Y la juventud va cambiando, va encontrando, digamos, frases, opiniones distintas a su antepasado. Y eso para mí hace que se enriquezca el idioma. Pero también tenemos que aceptar que vienen frases que no son adecuadas. Y realidad que revelarían la actual situación del sector educación en el país, pues según el catedrático, el desinterés por la lectura nace en la falencia de los profesores escolares. Porque un lector se forma, se forma en la primaria y en la secundaria. En la universidad llega ya el alumno parcialmente formado y es relativamente poco lo que se puede hacer con un adulto. Aunque no, si en verdad se puede trabajar, pero el fundamento de la comprensión lectora se da en los primeros seis años de formación educativa. Sin embargo, los padres no se encuentran libres de culpa, pues ellos suelen celebrar cuando el niño aprende a leer, pero no se preocupan porque el menor adquiera el hábito de lectura, ni que comprenda lo que lee. La lectura es contagio y la lectura también se edifica con el ejemplo. Y si en la casa los padres no leen, si en la casa los padres no se preocupan por implementar una biblioteca mínima, es evidente de que también los hijos no van a tener contagio. ni van a adquirir el hábito de la lectura. Siendo quizás otro de los indicadores para que los peruanos no adopten un hábito de lectura, es el excesivo precio de los libros originales. En nuestro país, solo el 23% de la población puede comprar un libro, pues a pesar que el Estado rebajó el impuesto a los mismos, estos aún se encuentran lejos del alcance de la mayoría de personas que deben priorizar los gastos para que su presupuesto alcance. Eso es lo que nosotros trabajamos, vendemos libros para el pueblo, que en realidad es que necesita. Vendemos usaditos nuevos, pero a veces vendemos en copia y la policía nos persigue, no podemos venderlo porque es un delito vender libros copiados. Pero ¿qué hacemos? Sin lugar a dudas, leer cultiva el alma, enseñándonos nuevas palabras. No dejemos que el facilismo nos gane y leamos más seguido, pues solo depende de nosotros. Recordemos que un libro abierto es una mente pensante.